Buenas, buenas. Bueno, estamos saliendo de Valle del Parro, saliéndonos la musiquilla. Ahora nos vamos para Monpo. Tenemos como 250 kilómetros. Pero que se hacen al parecer en unas cuantas horas, como 6 horas, supongo que habrá muchas curvas. Pero bueno, le extrañamos un poquito la ruta. Demasiado tiempo en Valle del Parro, estamos juntos. Bueno, vamos a ver qué muchachos se ponen. ¿Con qué arrancamos? A ver, vamos a arrancar con... ... 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 El nombre de Mompok proviene del gran cacique Mompok, cuya tribu habitaba el área de donde hoy existe la ciudad, y provenía de la civilización de indios malibúes. Para la época de la conquista, el cacique gobernaba ya unas 50 pequeñas tribus. Luego de la invasión española, Mompok fue de las primeras poblaciones del reino de la Nueva Granada, que proclama la independencia absoluta de España el 6 de agosto de 1810, bajo el lema Ser libres o morir. En aquella época, Mompok era una ciudad muy rica, que tenía en su poder algunos soldados españoles. El brazo de Mompok fue el más importante canal del río Magdalena, y la ciudad se convirtió en un importante puerto de escala para viajeros y mercancías que iban hacia el interior del país. La prosperidad continuó hasta principios del siglo XX, cuando la acumulación de sedimentos sobre este brazo del río desvió el tráfico hacia el brazo de Loba, y el brazo de Mompok se volvió agua estancada. Lo destacable turísticamente de Mompok, en mi visión, es lo poco explotada que está turísticamente, aún con calles de tierra frente a grandes e imponentes edificios antiguos, dándole un aura de ciudad olvidada en el tiempo, donde aún en los viejos caserios puedes ver cómo viven, y no encontrar en él un local comercial moderno con una linda fachada antigua. De esta forma puedes caminar por sus calles y sentirte en el año 1800. La Habana, es una ciudad, un pueblo paloanial, pero es súper tranquilo, me gusta, porque es muy tranquilo, las edificaciones antiguas, no están como tan explotadas turísticamente, o sea, no es que todos los edificios, como por lo general en todas las ciudades con cascos antiguos, tienen comercio, cosas así. Acá vos vas caminando y las casas antiguas vive gente ahí, o sea, no hay nada comercial. Eso me gusta, porque podés ver como un poco más la realidad, digamos. O sea, está bonito, la verdad que está muy, muy, muy lindo, me gustó mucho, 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 mucho más que vaya a ocupar, me gustó. Como que es más grande el casco antiguo, tiene mucho más historia. La verdad que me gustó. Y está a la vera de un brazo del río Magdalena. Este es el río Magdalena, o un brazo en realidad, del río. La verdad que me gustó. ¡Buena! ¡Buena! La verdad que me gustó. ¡Gracias! 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 La verdad que bastante feo el hostal este pero bueno la verdad que yo no recomiendo acá no sé, Cacer Viajero en Mompox no para nada recomendado hay muchas otras opciones más cerca del centro y más limpio la verdad que es bastante sucio en feo y y y y bueno este es un cruce y no tengo la más puta idea para dónde mierda ir supongo que parada y y y y y y